En estos cuatro años pasados de gestión, el ANATI ha estado presente dentro del corregimiento, se han hecho los barridos, como ustedes le dicen, y tenemos la esperanza de que en conjunto con esta institución y la Junta Comunal, podamos darle ese sueño preciado a muchos moradores del corregimiento, que es un título de propiedad, un levantamiento, un plano y posteriormente un título de propiedad, que hace más de 40 años eso no se hace. Así que no se olvide el corregimiento de la alcaldía, queremos tener un acercamiento con ustedes, manden su equipo que estamos para servirles y trabajar de la mano. Muchas gracias.